Estamos totalmente coordinándonos en ello, tenemos obviamente 30 taquillas en lo que son las diversas entradas de la feria, tenemos saldo blanco, estamos totalmente coordinados con todos los cuerpos de seguridad, con todas las instituciones, la Policía Estatal, la Policía Federal Preventiva y en su momento los randines del Ejército Mexicano. Ante ello, la FENAPO está trabajando con los taxis regulares, con los taxis verdes que ustedes conocen, que son los únicos que están organizados de momento, son con los únicos que tenemos el trato. Las personas al momento de que les miten su boleto de entrada, llegan y aquí en el módulo, entrando, accesando a la feria, les pueden con su código que tienen, los accesan en la página y entran al sorteo, pero también desde su teléfono en la página de la FENAPO lo pueden realizar.